¡Buenos días, vamos a ir en Colombia! ¡Qué emoción! ¡Qué excitación estar aquí en este bello, bella nación, bella ciudad, con una gente que desde hace muchos años hemos amado, hemos tenido como colombianos mucha química, mucha química con estos mexicanos que están aquí arriba, y desde siempre ya no vamos a dejar de venir por tanto tiempo, porque ustedes son Nación Hermana de México, y aquí nos vamos a hallar toda la noche cantando toda la carne de la ciudad, con Azul Espinelón. ¡Esa mujer me está matando! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!